Están volados por el wiki, se me sube el azúcar, soy un hijo de puta, que me traigan las putas Mira con quien estamos jugando, con el Tiki Está muy cheto este traje, nooo, fachero, compi, fachero, vení Vení, vení, tiene una rosita, fachero, no, vos sos feo, vos sos muy fachero, sí, muy fachero, fachero, fachero Vete que se ríe el soba porque no tiene nada, la rosaría Que tus compañeros están disparando, que le están sacando vida, que lo bajan, creo que está bueno eso, creo Para tu compita es el mudito que no bala y no te dice si dispara o no Uy, me hizo rifle allá que estaba cayendo de cualquier lado Bueno, a ver, va una escuadra allá, creo que, no, una escuadra no viene acá, cheto Cayó una casa del medio, bien Vamos a lutear Estoy bastante durando, no sé si es porque no juego o no sé qué onda Pero estas son mis primeras partidas con la nueva autorización Así que no me derrumban las bolas y la manqueo fuerte Porque Soy nuevo, mira Mirá, mirá este Tiki, es re nueva, sirgi Voy, 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 compita Ven, te marca que Tiki disparó Bajeo uno No hay que ver Se cae la risa Me lleva a los tres, chulo, me lleva a los tres Nunca se hacía kill el loco Bueno, bien, arrancamos con tres kills Andamos medio, se me traban mucho los dedos Ya tengo las ideas que me compran Que me hacen a ella A ver Tiramos esto por ahí, capaz que me ayude Vale, vale, vale Oh, pego re Jajaja Jajajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Buah, es re maldito No, imagínate Oh, pego re No, Juri se remandó para otro lado Nada que ver El que come cayó Bueno, bien Tenemos cinco kills La verdad que arrancamos bastante Ruteris, se podría decir Bueno, estos no tenían nada Están bien bola A ver Necesitaría bala de escopeta Fundamental en estas ocasiones Necesitaría bala de escopeta No, a mi compita el Juri lo mataron Le comento al Juri Boyka Lo conocí en Squad Random Ese me pinta que puedo jugar Squad Random Y me cayó muy bien No sé por qué Ahora no habla Me está haciendo dar mucha bronca Bien, bien, bien Le rompí un poco Me parece Bien, bien, bien Bien, bien, bien La salvamos Le voy a tener que sacar la MP Porque no tengo Absolutamente Bué Me muere Está peor que yo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 No, no No, no, no Piensa ¿Será uno solo ese? Sí, ahí se tomó el palo Se fue la chucha Se fue la chucha Vamos a buscarlo ¿Cómo va a matar a mi compita tigui este? De conche sumari Voy a ver el silencio ahora ¿Está por acá? Uh, esto no No me gustó eso No me gustó Me tapó toda la visión En dos segundos A ver Este tiene que salir de acá Este va a tener que salir de acá Para tu casa Sabí tú Bien Ocho kill Esta tiene Si no No me sale bien La voy a subir igual No Voy a llevarme 10 No Acá están Toma compañera Toma Toma Tuki De nada Bueno Bueno gente Tenemos 8 kills La verdad que arrancamos muy bien Para esta actualización No me gustó eso mucho Que me aparezca Que el light No sé Que Ah De ahí Que me aparezca Me tapó toda la pantalla Literal O sea Te tapa justo la visión De esa de ahí Y no me gustó mucho eso Pero bueno Eh Tranqui Que se yo Son Son cosas que le agregaron Y Y no sé Tampoco Un flash Bueno tenemos 8 kills No cambiaron nada O sea Cambiaron La estética Y no tocaron El interior Olvídate No No Guau boludo ¿Cuántas veces me vas a levantar en la partida? Jajajaja Jajaja Jajaja Bueno El caigo me caía en repeat Voy a mirar zona Onda rata Porque esta tengo que ganar Bien Toma lo querés Agárralo vos Y ya no andaría teniendo chaletas Si se usa lo vaso Listo Queda muchísima gente Bien 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 Matamos a uno más Una Escuadra completa Es Es una Escuadra Completilla No Ese va a agarrar la casera Y me va a hacer Repollo A ver ¿Cuántos Serán Que son Esa nada más No Está relajesa Guarda 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 Chulo Corramo Jajaja Hay más gente De arriba Y no No me está gustando Mucho esta posición Así que voy a retroceder Vamos a agarrar Desnivel Nomás Vení Vámonos 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 Corre 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 Vámonos 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 Retrocedamos Retrocedamos Un derrota Vamos a esperarlo Acá abajo Yo le hablo Como si fuese Como que Pero bueno Si Si llega a ver Este video Espero que no se enoje Porque le dije Cosas lindas ¿Ven ese El draw? No sé No me gusta Que aparezca Cuida Mira el DJ Bueno Bien Tenemos 10 kills Estamos en Clasificatoria Duo versus Escuadra Con Vale Porque mi Compita Tiki Murió Y mi Compa Yuriboy Que onda Esa caja Nada que ver Bueno Por lo que veo Es nueva Pero que mierda Es La cebolla Bueno Do Una caja De muerte Do No Nada que ver Me siento resarpado Porque estoy hablando solo ¿Entiendes? Después ustedes lo ven Estos solos Y yo digo Como que soy re tonto Si hablo con una squad Bueno ya es otra cosa Pero Tranquilo Yo le voy a re bancar Aca De una No importa nada Díganme campero Lo que fuese Pero esta partida Tengo que ganar Tengo 10 kills No se cuanta tendrá Vale Pero Chicos Yo cambié Mi configuración Hay Hay una ahí Hay una ahí Uy hay otra Un flashé Que me vino Yo me las tomo Aca Compañera Greti Nos vemos Nos vemos Nos vimos Nos vimos Nos vimos Nos vimos Si me hay gente arriba Yo me voy a agarrar aca Nos vimos Ay que dispara Esto está Hay gente Por arriba Suba 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 Sube Si Nooo 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 Mirá este carroñero Miren Miren Estos heroicos De mierda Y la recón Me los bajé A todas ya Que daban eso No da más Te odio Por qué sos tan Puto Por qué sos tan Puto carroñero O la con AAAAAH Buah Le he tentado Reportarlo La concha De duda Diez Bueno Zafo Cuarto Está bien Chico No 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 Que bronca Estoy triste Bueno Bueno gente Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Les pueden dar Like Compartirlo No sé Cualquier cosa Nos vemos en el próximo video Denle like Uy Completamos el paso En el tiempo Uy Nachuru Bué Nada que ver Alto juego Bué Nos vemos en el próximo video Chicos Los quiero un montón Y Chau Los amo Chau 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 Chau